¿Qué tal te suena poner OK tus sentidos? OK Radio 105.5 FM Actitud positiva y buena música todo el día OK me suena Bueno a todos los amigos de OK, ya arribamos al aeropuerto internacional aquí en Cancún Ya llegamos, ya todo fresco, todo listo para estos premios de elegir Aquí tenemos una de las ganadoras como lo pueden ver Aquí la tenemos Silvia ¿Qué? ¿Todo OK? Todo OK Lindísimo, ¿qué espera? Uy, espero muchísimo Mucha música en realidad ¿Cuál es el grupo que más te gustaría ver? A Rake ¿A Rake? ¿Cuál otro? A todos, Jessy Joe y M15 Es que están muy buenos esos premios de elegir la verdad Buenísimo y como son los premios de elegir estamos con toda la gente de OK Entonces vamos a chequear un poco ¿Qué es lo que va a vivir toda la gente aquí en Cancún En lo que va a ser estos premios de elegir 2012 en Mundo Maya? Ok Radio Muy buenas noches tengan todos ustedes Bienvenidos a este espectacular escenario como lo es el estado de Quintana Roo A tan solo 24 horas de que comience la historia de la quinta entrega de los premios de elegir Un verdadero placer que nos acompañe Vamos a hablar todo lo relacionado con lo que va a suceder en este gran evento Bueno amigos de OK nos encontramos aquí con Claudio Estamos en los premios de elegir aquí en México Y cuéntenos Claudio esto del Mundo Maya y todo para que los chicos se enteren un poquito de lo que se va a tratar esto De entrada pura vida, pura vida para toda la banda de Costa Rica que siempre nos trata tan bien Que queremos tanto y pues si estamos aquí en el estado de Quintana Roo Ya a menos de 24 horas de la quinta entrega de los premios de elegir Va a ser un fiestón Va a haber música Va a haber grandes artistas Va a haber bellezas de mujeres que ya están rondando por todo este hotel Lo cual me pone de muy buen humor Eso si me consta, me consta Excelente Claudio Un saludo para toda la gente que escucha OK Y la gente que también ve lo que son estos especiales de OK Así que vamos a darles un saludo a todos ellos OK Radio Claro, un gran saludo para toda la banda que está checando OK Radio La mejor de las vibras Lo mejor de lo mejor No se pierdan la quinta entrega de los premios TeleHit Yo soy Claudio Rodríguez y Medellín Que les sea leve Pásensela chido Chao Amigos de OK Radio Yo soy Natalia Tellez de TeleHit Y estamos aquí casi en los premios TeleHit 2012 de Xcaret Así que no se lo pierdan, va a estar buenísimo Un beso y ahí se queda OK Radio Nos encontramos con Domemo El Bosque Domemo, de verdad que buenísimo lo que vamos a vivir aquí en este mundo maya Y una invitación a toda la gente de OK Radio en Costa Rica Pues nada, que estamos felices y contentos con el premio TeleHit Esta es la quinta entrega de Xcaret Quintana Roo acá en México Muy felices con todo el elenco que tenemos Muy felices con todo lo que está pasando Ya con la adrenalina de lo que ya será el premio el día de mañana Y bueno, ya ahorita son juntas y juntas y ensayos y detalles técnicos Pero al final lo que busco es que sea una gran propuesta visual, musical Para toda la gente que nos sigue en Centro y Sudamérica Sé que en Centroamérica, en Costa Rica nos ven muchísimo, nos siguen muchísimo Y ojalá este premio les guste mucho y sigan siendo seguidores y apoyándonos con TeleHit Domemo, muchas gracias, de verdad que sí Y de verdad que vamos a disfrutar bastante lo que es esta obra de arte que ha hecho usted Yo espero que se diviertan mucho, que se la pasen muy bien Y que lleven mucho material y mucho contenido Con todo lo que encuentren por acá y vean Y es una invitación para que nos sigan 6 de la tarde con el Blue Carpet, lo que es la alfombra Y 8 de la noche en adelante, que serán 3 horas, 3 horas y media creo yo Lo que ya será el evento por TeleHit Bueno para toda la gente de Costa Rica, todos los ganadores de OK Movistar Toda la gente que participó, pues esto es una realidad, verdad que sí Y tenemos aquí a Brenda, Brenda ganadora de Movistar, ¿cómo está Brenda? Todo bien, súper contenta, feliz de estar aquí Lo vamos a pasar súper genial, espero que todos disfruten lo que vamos a mostrarles con fotos y videos Para que vean lo que vivimos esta noche aquí Bueno, espectacular, y tenemos a Silvia, súper contenta Ella fue la ganadora por parte de OK, Silvia No, pues agradecemos a OK Radio Bueno, gané por mensajes de texto Increíble que tanta gente que participó gané Esto solo lo hace Dios y gracias a Movistar y a OK Radio Bueno, excelente, esto es la alfombra azul Así como lo ven, esto es la alfombra azul De lo que son los premios TeleHit Y aquí empieza la aventura de estas ganadoras en Cancún Estamos en Cancún, pasándola bien Para que todo el mundo sepa que Silvia se disfruta Y todo lo que hace OK siempre está bien Bueno amigos, vean qué par de estrellas nos encontramos aquí Alto Cayo Alan y también Kalimba ¿Cómo está todo presentándose lo que son estos premios TeleHit para toda la gente de OK Radio? Sí, estamos muy emocionados La verdad es que arrancamos con un nuevo programa el próximo martes Que se llama Mr. Rod, todos los martes a las 8 de la noche por TeleHit para que lo vean Y pues también seguimos haciendo nuestra carrera musical Él con su disco, yo con el mío Pero por lo pronto platicando mucho de este programa que estamos disfrutando como productores y conductores Un saludo para, invita a toda la gente de Costa Rica Alan A toda la gente de Costa Rica que va a estar atento al programa que van a hacer OK Radio Bueno, pura vida a todos los de Costa Rica, estamos muy contentos Ya hemos estado allá, el año pasado tuvimos la fortuna de estar en el Teletón De estar en algunas iglesias también allá presentándonos Estamos muy contentos, la gente nos ha respondido muy bien Ahora que empecé con la Neta News, la gente de Costa Rica ha estado apoyándome Y ahora ya también, antes de que se estrene Mr. Rod, ya están tuiteando la gente de Costa Rica Estamos muy contentos con ellos, felices de este nuevo proyecto Gracias a toda la gente de Costa Rica, nos vemos pronto por allá Se está armando la gira por Centroamérica Así que pronto estaremos allá por las gente, por las chicas que eran Pura vida aquí desde Telequita en Alfombra Azul Todo va a salir perfecto, la estamos pasando genial Ha sido lo mejor, gracias a OK Radio y a Movistar por traernos hasta acá OK Radio OK Radio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a tener la invitación! ¡Vamos a tener la invitación! ¡Vamos a estar estándulados amistos! ¡Vamos a tenerlo a�stTA! Un laberador amist servicio ¡¡¡Viveros!! Ahora, a ver que estábamos! Eso nuestrowerk es del rocks Pero, aquí, dependeré a también ¡No vamos a tener más 그냥 canales! ¡Hostia ha empezado a tener sonssha! ¡N ha traPCOSE! estos broche de oro, estos premios Télices, es un placer que te trae a... ¡Galzane! 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 Que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Afuera, afuera tú no existes, solo adentrar. Afuera, afuera no te cuido, solo adentrar. Afuera, te desbata el viento sin dudarlo. Afuera, nadie es nada, solo adentrar. Afuera, afuera, afuera no te cuido, solo adentrar. Afuera, 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 afuera no te cuido, solo adentrar. Y uno cree que puede creer y tener todo el poder Y de repente no tienes nada Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, te desbarace el viento sin dudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro Afuera, afuera no te cuido Afuera, afuera no te cuido Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, te desbarace el viento sin dudarlo Afuera, nadie es nada, solo adentro 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 Afuera, nadie es nada, solamente adentro No queda otra salida, te dejo el tostado y lo cedes Si tú te vas y yo me voy Si tú te vas y yo me voy Antes de que echemos las maletas a la calle Y bajemos el telón Si tú te vas y yo me voy Esto ya es en serio Si tú te vas y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? Si quieres llévate el Picasso Que al cabo es una imitación Y dime quién se queda con los restos de este amor Si tú te vas y yo me voy Si tú te vas Antes de que echemos las maletas a la calle De convertirnos en extraños muy cordiales Y bajemos el telón Si tú te vas y yo me voy Ya no hay más remedio Si tú te vas y yo me voy Eso ya es en serio Si tú te vas y yo me voy ¿Con quién se queda el perro? OK Radio OK Radio ¡No hay más remedio! ¡No hay más remedio! Suban el telón Abran las cortinas Enciendan las turbinas Con nitroglicerina El desorden es Penicilina, brincando curas, los dolores sin aspirina Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a caperucita con los tres cerditos Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día Los incomprendidos del Nuevo Testamento Tenemos nuestras reglas, nuestro propio mandamiento Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas, somos indisciplinados Todos los malcriados, vamos a portarnos mal Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas, somos indisciplinados Todos los malcriados, vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal Hoy, hoy vinimos a portarnos mal Como un niño con su resortera, como novia en despedida de soltera Vamos a portarnos mal, pero con dignidad Vamos a hacer que su sangue, él pierda su virginidad Somos diferentes, nada de lo que se espera Como una naranja con sabor a pera No somos clones, no somos imitaciones Hoy vinimos a hacer lo que no se supone Contar un cuento, sin narrativa Virar el cielo, patas pa' arriba Como los árabes que escriben al revés Camina con las manos, saluda con los pies Con el pie izquierdo, empieza el día Levanta tu cerveza a brindar por la anarquía Mamá huevazo, vuela sin techo Defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas Somos indisciplinados Todos los malcriados Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas Somos indisciplinados Todos los malcriados Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Vamos a portarnos mal Como cuando te apuntan con una pistola La gente con las manos arriba que suban sola Como si te aportaran con una pistola Sube la mano Como si te aportaran con una pistola Sube la mano Unas palabras para Calle 13 Que ganó en calidad musical aquí en los premios El equipo por favor Unas palabras para nuestros canales de Calle 13 En este momento los premiamos por su calidad musical Y su calidad humana Xaluchi Lórez A todos los canales Gracias Marón de Blas Gracias, gracias Y todos se los regalo a todos ustedes Se los regalo a todos ustedes Ok Radio Ok Radio Gracias por estar Y a Ok Radio Por traernos a México Ya vamos saliendo para Costa Rica Todo perfecto Un paseo súper genial Esperamos seguir ganando premios Para estar en estas cosas A fecha Gracias por estar Y a la gente Animada Que siga participando En realidad valió la pena Que tal te suena poner Ok tus sentidos Ok Radio 105.5 FM Actitud positiva Y buena música Todo el día Ok me suena No Especial No Lo preciso Especial